Yo nunca de niño pretendí ser actor, nunca quise ser actor, yo nunca dejó que me encasillen y cuando yo escuchaba que ah, ese chico hace teatro musical, yo dejaba hacer musicales para que la gente vea que podía hacer otras cosas, porque yo me formé como actor. ¿Crees tú que es importante rodearse de gente positiva, que te sume? Yo sí algo tengo en la vida que he aprendido de mi mamá, es que con una mano das y con la otra recibes y uno tiene que ser agradecido siempre en la vida. Y yo públicamente lo digo, yo le agradezco mucho a Michelle Alexander las oportunidades que me ha dado en televisión desde que empecé, hasta el día de hoy. Denis Diboz, que en teatro musical también me ha dado muchas oportunidades, son gente que le tengo mucho respeto y aprecio. Yo cuando olfateo que hay un ambiente no tan agradable para trabajar, hago lo que tengo que hacer, saludo y me aíslo y voy a lo que me toca, a grabar o lo que fuera. No te voy a decir que a todo el mundo le caigo bien, seguramente que no, y no me interesa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y como siempre estoy feliz de compartir un episodio más con ustedes. El día de hoy nos acompaña un actor que nos ha regalado unos minutos de su tiempo porque está grabando una telenovela actualmente. Miguel Álvarez, bienvenido al podcast. Gracias Julio César, yo feliz de recibir la invitación, feliz de aquí estar con tu equipo y contigo, encantado. A mí estas conversaciones siempre las disfruto y siempre uno puede encontrar un tiempo para compartir. Así que gracias más bien por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias Miguel, de verdad que sí. Miguel, ¿cómo han sido tus inicios en el arte? Cuéntame un poquito, ¿tú naces en Lima? Sí, nací en Lima. Yo nunca de niño pretendí ser actor, nunca quise ser actor. Terminé el colegio, el colegio San Agustín, todo a mi vida, primaria, secundaria, no sabía qué estudiar. Me dediqué a trabajar porque la situación en mi casa, económicamente mi papá perdió la chamba y entonces uno tiene que apoyar. Y fue muy bueno porque la vida a mí me ha ido enseñando, ¿no? La vida me ha ido educando fuera de la formación que tienes por parte de tu familia, ¿no? La ley de la vida. La ley de la vida, que creo que es lo que mejor te enseña también. Teniendo una buena base de casa, eso es bien importante también, ¿no? Y empecé a chambear desde Chibolo, desde los 16 años, ¿no? Pero nunca quise ser actor, nunca me interesó a mí el arte. De repente cantaba como cualquiera que ponía su cassette, ¿no? O su disco de niño y me encantaba escuchar, hacer voces, armonías. Me jalaba siempre la música, pero más nada, ¿no? Y bueno, la vida me fue llevando así por caminos inesperados hasta el día de hoy, pues, que me dedico a la actuación, ¿no? Claro que sí, pero me imagino que quizás en la familia alguien que haya podido influenciar un poquito, de repente una amistad o alguien que haya influenciado. Sí, mira, tenía una tía, ella murió hace algunos años, que era como mi segunda mamá y ella enseñaba en un nido. Y entonces ella hacía de todo, profesora, canta, todo enseñaba. Decía, yo canto, les enseño a cantar, yo bailo, yo bailo, les enseño a bailar. Entonces, de alguna manera yo la veía a mi tía y la admiraba, ¿no? Decía, qué bonito, qué bonito, mira cómo ella baila, animaba shows infantiles, todo, sin saber, como que fue aprendiendo, empíricamente fue aprendiendo todo. Y yo era muy pegado con ella, entonces a veces me llevaba a sus presentaciones, a su nido, lo que fuera, y me empezó a jalar, ¿no? Lo que hacía, me gustaba. Creo que ella me inculcó, sin yo saberlo, el tema del arte, de la música, y se lo agradezco, ¿no? En verdad, nunca caigo en cuenta de que ella fue un poco la mentora, ¿no? Que me sembró el bichito ahí. Exacto. Mira, qué interesante. Y qué mejor manera, desde tan pequeñito, de tú haber tenido esta oportunidad de observar a alguien, en este caso tu tía, y de poder sentir o tener esa sensibilidad de lo que ella estaba disfrutando, de cómo ella se sentía. Entonces yo imagino que eran como que chispazos que se te venían de ti. Oye, mira, cómo lo disfruta, cómo lo hace, ¿no? Qué feliz la estoy viendo. Yo tuve pequeño. Y tú sabes que cuando ella ya con el tiempo enferma me conoce, yo le invité a algunas obras que hacía, y yo siempre cada proyecto que hago me encomiendo a Dios, evidentemente. Bueno, yo creo en Dios, tengo una fe en Dios, pero también siempre como que se lo dedico, ¿no? Como tábala, porque sé que ella disfrutaría muchísimo todo lo que hago. Igual mis papás lo disfrutan, igual tus amigos lo disfrutan porque te quieren, pero creo que ella de una manera muy particular por la conexión que teníamos. Entonces siempre antes de salir a un estreno o algo, como que se lo encomiendo. Siempre la tengo presente en eso. Y me imagino que ella debe seguir siendo una fuente espiritual para ti. Sí, totalmente, totalmente, lo es, lo es. O sea, yo siempre converso con ella, ¿no? Claro que sí. Si hablamos, Miguel, de los primeros pininos en la actuación, formalmente, ¿cuándo fue esta iniciación en el mundo actoral? Yo estudio durante año y medio en Diez Talentos, que era una escuela de Bruno Odar. Ok. Y estudio con Bruno Odar y con Alberto Isola, con los dos. Cuando yo termino, en esa época trabajaba en línea aérea, cuando yo termino dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero yo no tenía ningún proyecto laboral en ese momento, porque empezar es bastante difícil, me imagino, como en cualquier profesión. Y Bruno, que había sido mi profesor, me llama para una primera obra profesional. Entonces imagínate la emoción, ¿no? Que tu profesor te llame porque confía en que tienes habilidades, cosas positivas, ¿no? Entonces me emocionó. Fue mi primera obra. Y ese mismo año, que fue el 2008, me acuerdo, hago un casting para una miniserie desde el barrio Producciones, de Michelle Alexander, que es con quienes yo actualmente trabajo también. Ok. Y era una miniserie sobre Dina Paukar, ¿no? En esa época hacían muchas miniseries de peruanos que han salido de abajo, etc. Y hacen este proyecto de Dina. Y necesitaban un patita que sea un profesor de un gimnasio, que bailara y que ninguneara el folclore y todo eso. Entonces yo, en esa época iba al gimnasio. Ahora no voy, pero por suerte la cámara está acá. Y me gustaba, pues, después de entrenar, me metía a clases de cardio, a bailar, lo que había en esa época, ¿no? Y ahí me tiró lente un pata que era amigo de un chico de casting de la productora. Y me dice, oye, estoy buscando a alguien, un actor que baile, que baile cumbia. Entonces me hacen el contacto y yo, ah, televisión nunca había hecho, no estaba en mis planes. Y me mandan a un casting con la productora y quedé, pues, ¿no? Entonces es un personaje chiquito, pero fue como que ese mismo año hice algo de televisión y mi primera obra de teatro con Bruno. O sea, abrazas la oportunidad inmediatamente, entonces. Obviamente, sí. Hasta el día de hoy lo hago, ¿no? Para mí salió esto y dije, bueno, no sé qué es, pero vamos a hacerlo. Soy actor, entrenaré cómo hay que equilibrar en la televisión, que es diferente al teatro. Obviamente la malogré, ¿no? Al inicio porque yo era muy teatral en televisión, ¿no? Todo era impostado, grande, porque era la formación que tenía. Claro, claro que sí. Pero luego le vas encontrando el kit del asunto, el gustito. Pero fue ese mismo año, me acuerdo claramente, 2008, que yo termino, ponte, en abril. Ajá. Renuncio a la chamba en la que estaba y sale este proyecto de teatro con Bruno en septiembre y la novela, la miniserie sale por ahí también en octubre. Claro, ¿qué tal giro de 360 grados, no? Totalmente. Porque habías estado en el tema este de la aeronáutica, habías sido tripulante. Totalmente, aviación comercial, sí, años, 11 años, sí. 11 años, sí. ¿Y cómo decides dar el paso? ¿Cómo te arriesgas? A ese día yo me lo pregunto yo también. Como te digo, yo nunca quise ser actor, nunca me jaló, no iba al teatro. Si veía como cualquier persona que iba a su casa, cansado, pone televisión y veías novelas o cosas nacionales, ah, mira, pero no le prestaba atención, ¿no? Claro. Pero cuando estudio, cuando yo estaba volando, yo quería hacer el taller de teatro por herramientas que me pudieran servir para desenvolverme mejor en el avión. Claro, en tu vida profesional. Tenía, correcto, mucho trato con los pasajeros de clase ejecutiva, a cargo de los tripulantes del avión que iban conmigo. Entonces dije, bueno, de repente habilidades, ¿no? Este, que se dicen blandas hoy por hoy, pero que son más que blandas. Las famosas habilidades sociales. Correcto, totalmente. Claro. Y el tema de la voz, hacer anuncios en el avión, cosas que dije, bueno, me pueden servir a desenvolverme mucho mejor, ¿no? A repotenciar quizá lo que tengo en ese tiempo, ¿no? A tener un trabajo más, más, este, más feliz probablemente en ese momento. Y perfeccionar cosas que siempre uno tiene que mejorar, ¿no? Sí. Pero no pensé cuando me matriculé en el taller de dedicarme a la actuación en lo absoluto, ¿no? Pero me gustó tanto, me fue sorprendiendo, me fue atrapando sin quererlo. Yo me iba a mis vuelos y me iba a los extractos de libros que me mandaban leer. Estudiaba para mi presentación con mucha ilusión. Entonces, empecé a visualizarme y decía, y decía, futuro, no sé, un escenario, luces, ¿no? Y empecé como que mi radar que estaba centrado en la aviación cambió un poquito y se fue por el lado de escenarios, ¿no? Claro. Pero mi fuente de ingresos en ese momento, Julio César, era la aviación. Era una estabilidad, tener tu seguro, todo, ¿no? Y yo económicamente mantenía con mi hermana en mi hogar, ¿no? Porque mi papá, como te mencioné, este, había perdido la chamba, cachalera, entonces nosotros manteníamos la casa. Claro. Entonces, era una decisión bastante difícil, pero cuando terminé el año y medio de actuación y sentí ya este llamado interno que tú dices, tengo que hacer esto, así como seguramente lo has sentido tú cuando empezaste este proyecto del podcast. Por supuesto que sí. Sientes, hay algo que me dice, quiero hacer esto. Y dije, ya, pues, me tiro a la piscina, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no resulte. Bueno, y si no resulta, regreso y sigo volando, no pasa nada. Que podías perder. Correcto. Tenías que ahí arriesgarte a probar. Y alguien de repente en el entorno familiar, Miguel, que le hiciste alguna consulta o le pediste alguna opinión o la consulta fue a ti mismo nada más. Totalmente. Yo nunca, esto es bien egoísta de mi parte, pero me hace bien. Yo nunca le consulto a nadie sobre mis decisiones. Nunca. Les consulto, no. Les informo cuando ya las tomé. Porque yo creo que nadie mejor que uno para conocerse y la vida es de uno. Si tú quieres vivir lo que los demás esperan de ti, te fregaste. Y empiezas a titubear de repente con las opiniones que te dan los demás, ¿no? Correcto, porque te crean el temor que tú ya tienes ante lo incierto. Por supuesto. O sea, si yo voy a cambiar radicalmente algo, hay un temor. Si a eso le sumo más miedos que me infunden los demás, no vas a dar el paso. Claro. Entonces yo sabía que era una decisión muy personal. Y en una semana, Julio César, lo decidí. Pensé, los pros, los contras. ¿Me pagan? ¿No? ¿Cuánto me hago un colchón para empezar la actuación de cero sin que nadie me conozca? Y hacerme un camino poco a poco. Y así fue. Lo decidí. Firmé mi renuncia. En esa época, por suerte, la empresa invitaba a algunos trabajadores a que se retiren pagándoles sus años volados, cosa que no era habitual. Entonces para mí eso fue una señal, ¿no? Como diciendo, mira, se está dando esta oportunidad. O sea, tómalo, ¿no? Ve por ello. Aprovecha la oportunidad. Y mira, ahora que nos contabas, Miguel, del personaje que tuviste que hacer en estas primeras intervenciones artísticas, de todas las actuaciones que tú has tenido, ya sea en comedia, quizás en humor negro, en drama, ¿en cuál, en qué género, en cuál te has sentido de repente más cómodo o cuál ha representado para ti un mayor reto? Mira, he tenido la fortuna de ser un actor que, versátil de alguna manera, ¿no? He hecho musicales, he hecho teatro para niños, he hecho drama, comedia, varias cosas, ¿no? Y eso es importante mencionarlo porque a veces las mismas productoras te encasillan en algo, pero eso depende de ti. Yo nunca dejaba que me encasillen y cuando yo escuchaba que, ah, ese chico hace teatro musical, yo dejaba hacer musicales para que la gente vea que podía hacer otras cosas porque yo me formé como actor, no de algo específico, sino actor en general. Hay un actor que se va construyendo. Correcto, entonces iba probando qué cosas me gustan más, respondiendo a tu pregunta. A mí me gusta la música, por tanto hago teatro musical cuando me convocan, lo disfruto, no me apasiona, te soy honesto, mucha gente piensa que me apasiona, no me apasiona, me gusta la música. Hago teatro musical porque es teatro y porque me gusta cantar también y por ahí tengo mi oído y afino y lo disfruto, pero en este momento de mi vida disfruto mucho hacer drama. Hacer drama, mira pues. Yo como Miguel tengo un humor bien oscuro, o sea, humor negro, como lo mencionaste. Y quizá para mí sería más fácil hacer una obra o un proyecto que tenga humor negro porque es lo mío. Claro, porque es un poco parte de ti. Correcto, pero es más interesante trabajar algo más ajeno a ti, ¿no? Y me están dando la oportunidad en los últimos proyectos que he estado, o sea, de teatro o televisión, de hacer drama y lo disfruto muchísimo. Mira pues. Y creo que parte del hecho de que me gustan a mí mucho los vínculos personales. O sea, les me interesa leer un libro sobre vínculos personales, relaciones interpersonales y el drama tiene mucho que ver con eso. Digamos entonces que, en base a lo que nos estás contando, si uno mantiene una zona cómoda, una zona de confort, el hacer drama te saca un poco esta zona cómoda, a pesar de que lo disfrutas, pero es algo de repente que te representa un mayor reto, sacar esa zona cómoda. A mí sí, porque lo encuentro mucho más interesante. Yo lo encuentro muy interesante como Miguel Álvarez y como actor y con lo que he venido haciendo. De repente otra persona te dirá, yo he hecho mucho drama y me provoca hacer algo. Teatro familiar, niños, algo que inculque valores, etc, etc, ¿no? Pero yo en este momento, a mis 47, tú me preguntas, disfruto muchísimo tener proyectos que tengan que ver con el drama. ¿Algún recuerdo entrañable que tengas en la actuación de tus primeros inicios? ¿Un recuerdo a lo que recuerdes que te impactó, quizás? Mira, como yo empecé a los 30 años, nunca me he dejado sorprender, como si hubiera sido, como le pasa a muchos jóvenes que empiezan y un poco ven y dicen, el que yo vi en televisión, ah, te he trabajado con tal, oh, con tal, yo no. Yo entré grande, entonces para mí era, ah, qué chévere conocerte y más nada, ¿no? Entonces, lo que sí tengo es anécdotas, ¿no? Anécdotas de cuando empecé. Compártenos a Luna, a ver, a una amiga. Yo, por ejemplo, la primera vez que hice televisión, es como que estamos ahorita conversando aquí con la cámara y el micro y las luces, ¿no? Entonces yo me paraba y yo le daba la espalda a luz, y entonces te hacía una sombra tremenda en la cara. Entonces me gritaban de dirección, ¿no? Por favor, el actor, porque en ese momento ni siquiera sabía mi nombre porque era nuevo. Primera llamada, primera llamada. Le está haciendo sombra a Joaquín. Joaquín de Orbegoso era un excelente actor, buenísima onda, que fue mi primer proyecto con él, ¿no? Él me ayudó muchísimo. Y yo, entonces, yo no entendía qué sombra. Dije, ah, como actor, sombra, guau, qué interesante. No, era la sombra, la luz que venía y le tapaba la mitad de la cara. Entonces yo le digo, Joaquín, ¿qué pasa? Mira, me dice, Miguel, párate acá. Si tú te paras acá, ¿ves que me hace una sombra en la cara? Y yo lo miraba, ah, sí, porque la luz viene de allá. O sea, yo como niño con manzanas tenía que explicarme porque a mí me sacan de teatro y te ponen un set de televisión y uno no entiende. O sea, me imagino que cuando empezaste tú también con estas cosas del podcast, era la luz viene de acá, la cámara mira acá, el ángulo falsea. Claro, no se entiende algunas cosas, pero ahí a poquito a poco le vas agarrando, porque la magia está en los detalles. Así es, así es. Entonces yo la malograba, yo era una bestia, malograba todas las grabaciones, las retrasaba. Yo imagino que el equipo técnico que estaba atrás diría, uy, nos toca con este, brother, que la malogra. Vamos a salir a las nueve de la noche, ¿no? Pero ya con el tiempo, ahora veo y me río, ahora me acuerdo y me río, ¿no? Pero es la manera de empezar. O sea, en verdad, tú empiezas malográndola, pero aprendes del error y dices, ah, ya, ya no me paro acá. Ya entendí, lección de hoy día, la luz viene de acá, ah, no te pares frente a tu compañero. Y así me han pasado mil cosas, ¿no? Que me hacían sentir un cero a la izquierda, pero bueno, le das vuelta, ¿no? Es que interesante. Y de todas estas intervenciones que has tenido, ya sea en la televisión o en el teatro, ¿dónde podrías decir que te sientes más cómodo? ¿Te sientes más cómodo en alguna de ellas? ¿Prefieres alguna de ellas? Me encanta ir saltando de una a otra. Mi formación es teatro. Cuando yo empecé teatro, todo quería ser teatro. Y gracias a Dios me salían proyectos de teatro, ¿no? Luego empezó la televisión y dije, ah, qué interesante, a ver, hacer algo de televisión, de ficción. Pero hoy por hoy, te voy a ser totalmente honesto, a mí me conviene un proyecto de televisión, porque, digamos, es un proyecto que económicamente te resulta mucho más interesante en cuanto a ganancia, ¿no? El teatro, todos sabemos que haces un proyecto lindo, hay mucho feeling del equipo, pero si el público no va a verte, nosotros ganamos por taquilla en el teatro. Si el público no va a verte, por más que sea un elenco lindo, un proyecto lindo, has ensayado mucho, ganas lo que salió de las entradas. En cambio, en la televisión, tienes un contrato, firmas un mensual y tienes un sueldo fijo, ¿no? Entonces te da cierta tranquilidad. Entonces a mí me gusta ir saltando, los dos lo disfruto. Para mí, ahorita, por ejemplo, estoy ensayando teatro, salí a hacer una temporada hace un mes y estoy haciendo televisión. Entonces eso para mí es una bendición tenerlo, ¿no? Y lo disfruto. Claro. Pero yo me quedo con los dos. Cine no he hecho y cuando me dicen, ¿no te gustaría hacer cine? Bueno, si se da, seguramente, pero como no lo conozco, como no he hecho, no es algo que me quite el sueño. Es como dirás, Miguel, ¿has comido tortuga? No, no he comido tortuga. ¿Y no te provoca? No sé, porque como no sé a qué sabe la tortuga, de repente si la pruebe y me gusta, diré, me encantaría saber tortugas. Hasta no haberlo probado, no sabes. Entonces muchos me hablan, oye, es paja el cine. Digo, sí, debe serlo, pero no es algo que me quite el sueño, ¿no? Y de las personas que te has ido rodeando a través de toda tu carrera actoral, ¿crees tú que es importante rodearse de gente positiva, que te sumen, que te hagan una sombra bonita? Porque a veces uno puede decir, el término sombra a uno lo oculta, ¿no? No, pero a veces pueden ser sombras buenas que te aportan cosas. ¿Te has rodeado de gente así? Algunas personas que tú hayas dicho en algún momento, oye, ¿sabes qué? Qué bacán haber conocido a esta persona porque me aportó muchísimo, porque me ayudó muchísimo a crecer. ¿Algunas que puedas recordar? Sí he conocido mucha gente con la cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Yo sí algo tengo en la vida que he aprendido de mi mamá, es que con una mano das y con la otra recibes y uno tiene que ser agradecido siempre en la vida. Y yo públicamente lo digo, yo le agradezco mucho a Michelle Alexander las oportunidades que me ha dado en televisión desde que empecé, hasta el día de hoy. Denise Dibos, que en teatro musical también me ha dado muchas oportunidades. Son gente que le tengo mucho respeto y aprecio. Y sí me he codiado con muchas personas de energías bonitas y otras no tan bonitas. Pero te diré que yo soy una persona que no te diría que me pongo una coraza, pero yo cuando olfateo que hay un ambiente no tan agradable para trabajar, hago lo que tengo que hacer, saludo y me aíslo y voy a lo que me toca, ¿no? A grabar o lo que fuera. No me pasa normalmente porque mi personalidad es bastante extrovertida. Entonces yo normalmente conecto muy bien con mis compañeros, con la mayoría. No te voy a decir que a todo el mundo le caigo bien. Seguramente que no. Y no me interesa. Pero normalmente con la gente con la que trabajo... Empatizas con las personas. Con lo que puede fluir en una conversación, por ejemplo. Por supuesto. Pero esto que me estás contando tú entonces es a lo que tú has aprendido en el tiempo y con el tiempo. Correcto. Volvemos a la escuela de la vida, ¿no? O sea, una formación de casa buena y la escuela de la vida que me ha hecho muy cauto de ver por aquí no, por aquí sí. Por aquí empata, puedes entrar y por aquí mantén tu distancia y a lo laboral solamente. Claro que sí. Algunos viajes que hayas podido realizar quizás... Bueno, cuando volaba. Bueno, claro. Volaba sin contar toda América que volaba en Aeroperú cuando empezó Aeroperú. ¿Quiénes se acuerdan de Aeroperú? Aeroperú. Carla, ¿se acuerdan de Aeroperú? Luego estuve en Aerocontinente unos meses por necesidad, porque era la que estaba volando. Yo tenía que seguir chambeando y generando un ingreso. Y luego estuve en Tacaperú ocho años hasta que renuncié. Fuera de ese ámbito de vuelos que eran por trabajo. De viajes es vergonzoso, pero el Perú solo he ido a Cusco, Arequipa, Ayacucho fue mi último viaje que me encantó. Y siempre digo, ¿cómo puede ser que no conozca tantos lugares bonitos de mi país? En tu tierra. Correcto. Pero a veces por una cuestión de tiempos, tú sabes que la carrera del actor es a veces no te llama nadie y de repente tienes tres llamadas. Entonces nunca puedes disponer con tiempo porque salen proyectos que demandan muchos meses de preparación o de rodaje. Eso me parece súper interesante porque claro, si es que ya de por sí uno hoy en día pues tenemos una vida tan ajetreada en el caso tuyo de la actuación que a veces tienes presentaciones o tienes que grabar y te avisan con un tiempo corto de anticipación, ¿cómo te organizas? ¿Cómo es un día entonces un día de Miguel Álvarez? Yo soy de la escuela retro, yo soy agenda en mano. O sea, tú dime algo ese cibernético en tu celular yo no anoto nada. Aparte con la delincuencia te roban y se te fue toda la información. Yo prefiero mi agenda a mano, puño y letra, anoto todo. Soy muy organizado y eso me lo dio la aviación a mí. La disciplina de la hora es la hora porque si la camioneta pasaba yo tenía que ir al aeropuerto corriendo por mi lado, el avión salía a tal hora. O sea, yo, la gente que me conoce y que trabajó conmigo sabe que soy muy disciplinado en eso, ¿no? Sí, y de verdad algo que es una constante en tu discurso o en lo que me comentas es que tienes muy presente el tema de la gratitud. Cuando mencionabas a Michelle Alexander, por ejemplo, para el Barrio Producciones, cuando mencionas a Denis Dibos, cuando mencionas lo que te ha otorgado, lo agradecido que estás porque este trabajo de 11 años de la aviación te sirvió. Entonces, ese vivir en gratitud constante hace de que tú tengas mayores posibilidades de seguir alcanzando las cosas que tú quieres lograr. De acuerdo, de acuerdo. Eso para mí es bien importante. Yo creo que cada persona tiene en su vida una escala de valores y prioridades diferentes, ¿no? Sí. Pero en la mía, de hecho, la gratitud es uno de los que están en el top 3, ¿no? Porque la vida me ha enseñado eso, porque las oportunidades cuando he estado en aprietos han llegado, ¿no? No necesariamente porque haya tocado la puerta o sí, sino porque Dios dispuso en ese momento que llegara algo y eran estas personas que llegaron a confiar en mi trabajo, ¿no? Entonces, yo no podría hacer cosas sin mencionarlas porque son gente que te ha formado de alguna manera, ¿no? Y que me siguen formándose el día de hoy. Somos amigos, además, fuera de la parte laboral, ¿no? Claro, qué bonito todo lo que mencionas. ¿Algún personaje o algún referente con el que tú digas en un futuro yo quisiera trabajar con esta persona, me gustaría estar compartiendo tablas con esta persona o hacer una grabación con esta persona? Si hablas de Perú, yo respeto mucho a mis compañeros actores, pero no me mata ninguno en particular. Y esto, no sé cómo suene, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo voy por el lado, yo disfruto lo que tengo el hoy por hoy. No soy una persona que se hagan muchos sueños y metas y no, muchos podrían decir, pucha este brother que es un poco conformista y no, más bien diría que soy una persona conforme con la vida, o sea, conforme con lo que tengo cercano, material hoy en día. Entonces, si tú me preguntas hoy y digo, disfruto mucho conversar contigo en este momento porque es lo que la vida me pone y de acá disfrutaré ir a mi ensayo y mañana irme a grabar, ¿no? Esas son las cosas que disfruto. Es como que viene la oportunidad de cualquier situación que se te presente y esa situación la aprecias y la valoras. Así es, porque es lo que tengo en el aquí y ahora. Si viene una persona que me toque un actor que respete de tiempo o no, lo disfruto y digo, qué bacán conocerlo, pero no me pongo como que metas de que me encantaría trabajar con tal o tal, no. Debe ser porque como he empezado a actuar tarde, no he nacido con ídolos o gente que yo siga. Yo no espero mucho a las personas, Julio César, en general, en el sentido de que no es que no crea en la gente, obviamente creo en la gente, pero nunca me hago como que muchas expectativas de las personas y me resulta muy bien en la vida. Me resulta muy bien porque disfruto lo que tengo y no espero a nadie, ¿no? Algo nuevo de repente que te gustaría hacer o que tengas. Me encantaría conducir. Te encantaría conducir. Digo, ese estará, cuando como mis uvas en año nuevo, es uno de los pedazos de las pelotas de uva que me como, la más grande. Sí, es algo que me gustaría hacer a futuro. Algo de este tipo más o menos. Me gustaría algo tipo, como esto, ese ruchazo, ¿no? Algo de entrevistas, tipo un magazine, algo que tenga un poco de todo, ¿no? No farandulero, evidentemente no farandulero, sino más de tú a tú. Muchos de los problemas que habían antes, ¿no? Con los que yo crecí que eran muy interesantes las conversaciones, los invitados, eran gente que podía aportarte mucho y sumarte mucho, ¿no? No había pues escandaletes ni el morbo que puede haber hoy día, ¿no? Que yo no lo critico, simplemente no es mi onda, ¿no? Pero me gustaría conducir, creo que así como la vida me preparó en la actuación con mi camino previo que fue la aviación, siento que la actuación también me permite poder desenvolverme otras maneras que quizá podría aportar a la vida. ¿Y por qué no se puede dar? Yo creo que en algún momento si es que lo tienes ahí, decretémoslo, se dará, se dará. Lo decretas al universo y... Yo nunca pongo tiempos, ¿no? Nunca pongo fechas límites. Digo, la vida te lo da cuando es el momento, ni antes ni después. Si la vida te ha traído tantas satisfacciones, Miguel, y claro, acompañado de esas satisfacciones hay momentos en que uno se siente feliz, ¿qué podríamos decir que representa para ti entonces la felicidad? Hoy por hoy te diría que tener un trabajo constante, tener proyectos y salud para mí es lo que me llena plenamente. Yo me conozco, entonces sé que si yo estoy laboralmente estable con proyectos cercanos, no voy a decir que de acá para todo el año, pero cercanos, yo me siento bien. Y cuando uno se siente bien, todos los aspectos de su vida alrededor los maneja bien. Vínculos laborales, amorosos, sentimentales, familiares, todo fluye naturalmente. Cuando hay algo que te quita el eje, ahí ya pierdes un poco la perspectiva de tus vínculos, de tu energía en general. Claro que sí, ahora me imagino que no sé si todo el mundo sabrá o conocerá esta parte de ti también que hay una vocación por la enseñanza, ¿es correcto eso? Hay una vocación por la enseñanza y me imagino que ese debe ser también otro contexto, otros aprendizajes, porque claro, uno es el actuar y el otro es enseñar la actuación, o sea, enseñar este trabajo tan respetado, tan complejo que es la construcción de un personaje, ¿cómo te ha ido con este tema de la enseñanza? Yo empecé con el enseñar, no digo la docencia porque respeto mucho a los docentes, yo no soy docente, soy un actor que comparte su experiencia y la pandemia es lo que me empujó a hacerlo, como todos que nos reinventábamos de alguna manera y el sector artístico que fue uno también de los últimos en reactivarse. Claro que sí. Yo había dictado un taller de teatro musical en preludio con Denis Dibos y tenía algunos alumnos que ya me conocían con los que tenía mucha onda, entonces cuando viene la pandemia y me digo bueno hagamos algo virtual, empecé a escribirle algunos puntualmente porque yo, era como un experimento, vamos a ver qué puedo enseñar virtualmente y qué tanta conexión puede haber a través de una cámara, ¿no? Y fue bastante bueno, me fue bien, distinto, nuevo, y la verdad es que me dio de comer porque esos meses me sostuve dictando talleres y tuve acogida además con la gente que se inscribía. Lo bonito de eso fue que descentralizamos un poquito las clases. Al conectarte virtualmente podía tener gente de todo el Perú. Claro, exactamente. Y empiezo a trabajar con adolescentes, cosa que yo nunca había hecho. Me ofrecen en un taller de adolescentes y hoy por hoy me he quedado trabajando con adolescentes cuando tengo tiempo de hacerlo y me gusta porque siento que los ayudo a formarse no solamente en lo actoral. Creo que hasta mi lado de profesor de teatro disfraza un poquito lo que quiero hacer que es más bien formarlos y forjarlos con carácter para la vida. Y cuando digo con carácter no es que los quiera que tengan un temperamento particular sino desde como son ellos darles esa seguridad de que tengan una voz propia de que digan lo que sienten que sepan expresarse y por eso me gusta trabajar con adolescentes. Claro, pero entonces hay algo que te mueve a este aporte es como un aporte social el que uno realiza. Totalmente. Totalmente porque hay una energía que compartes o sea yo salgo desgastado de mis clases y no solo porque traiga una materia y la enseño porque yo podía aprenderle paporreta y dirán ah, cómo sabe el profesor y me la aprendí de paporreta. Hay una cosa que termino gastado porque te involucras con ellos. O sea, te involucras de corazón a corazón y a mí me gusta porque los chivolos establecen mucha confianza conmigo y eso no todos lo tienen y es muy delicado también. A mí me han escrito por Instagram por interno alumnos que he tenido que me decían profesor puedo hablar con usted y yo siempre evado de ese lado porque con todas las cosas que se ven hoy por hoy cualquier cosa que tú hagas puede ser mal vista correcto. Entonces prefiero evitarlo. A mí no me gusta. Mira, yo soy soltero. No tengo hijos ahorita. No sé si a futuro los tenga. A mí los niños no me gustan. Lo digo. No tengo paciencia con los niños. Adolescentes es diferente, pero niños no. Los que dicen eso y los que yo he escuchado son grandes tíos. Son grandes tíos también. Aunque a mi sobrino también lo aguanto diez minutos y más nada. Pero creo que me sale este lado paternal con mis alumnos. Ahí me sale porque empiezo a hablarles, empiezo a tratar de a preocuparme por cosas que a veces los veo muy tímidos y digo perdón, esta persona va a sufrir en la vida. O sea, si va con la cabeza agacha van a pasar por sobre él o sea en colegio o sea su familia. O sea, la vida es sabia, la vida es sabia. Si es que de repente no te has tenido esas ganas de por ejemplo ser papá, pero mira todo lo que haces con los adolescentes también. Es lo que me toca aportar a la sociedad. Lo que te ha tocado y eso lo abrazas con cariño y con alegría. Totalmente. Yo sí que soy un convencido de que la vida uno tiene vocaciones para las cosas. Así como lo profesional en la vida hay gente que está llamada para ser familia, para ser mamá, papá, hay gente que está llamada para ser solteros, hay gente que están llamados para ser sacerdotes, monjas, lo que fuera. Vocaciones que uno se escucha y va descubriendo cuál es su camino. ¿Qué más te gustaría hacer ahora a ti? ¿Qué más te gustaría hacer? Aparte, bueno, me decías, hemos hablado del tema de la actorada, el tema de la enseñanza. ¿Algún plan que tengas de repente, algunos planes que quisieras que se cumplan pronto? A mí lo que te digo es que me gustaría probar el tema de la conducción. Me gustaría que fuera en un futuro no muy lejano, cuando tenga que darse se dará, pero soy un hombre de cortos plazos. Yo disfruto lo que tengo ahora, mi año, este año gracias a Dios y está cubierto con la novela, con dos proyectos de teatro que tengo y una gira de una obra que hice. Entonces, yo eso le agradezco infinitamente a Dios y a la vida y es lo que me toca este año. Yo después de la pandemia, Julio César, y también que como muchos nos enfermamos y que muchos la pasé con neumonía un mes en cama entre Pisco y Nazca, cambié el chip. Bueno, no tanto cambiar porque siempre te digo que no soy de metas muy largas, pero aprendí y reafirmé esta convicción de vivir el aquí y ahora. Entonces, yo te digo, pienso en mi 2023, pienso en tener salud para cumplir las cosas que tengo, en estar bien emocionalmente porque para mí ese es el kit del asunto, estar emocionalmente bien hace que todo fluya. Interesante, porque no es solamente, claro, y eso no significa que no tengas ningún tipo de preocupación por lo que va a pasar después, pero es valorar este momento que estás viviendo ahorita. Yo tengo un techo que pagar por muchos años, pero si me quedo viviendo en cómo voy a pagar el otro año, qué proyectos van a salir, entonces no disfruto mi vida. Por eso vivo el aquí y ahora. Este año tengo trabajo, con eso pago, estoy tranquilo. Y desde que tengo esa mentalidad, los proyectos han salido cada vez más continuos. ¿Por qué? Porque es como que desbloqueas, el estrés o el miedo hace que bloquees todo a tu alrededor. Cuando tú fluyes y desbloqueas, llegan las cosas. No, para bien o para mal, pero me ha pasado a mí para bien que han llegado proyectos. Y entonces lo tengo como bandera eso, ¿no? Piensa en tú aquí y ahora y lo cercano. Que has sabido aprovecharlos también, has sabido cómo recoger estas oportunidades para poder hacerlas. Totalmente, porque hay gente que pasa y dices, bueno, tengo este proyecto, mira, es un personaje chico, pero yo digo, no importa, lo voy a hacer, quiero hacerlo, me provoca, me parece interesante, lo hago. ¿Quién sabe que eso sea una ventana para abrir una puerta para hacer otra cosa más? Así es, como este famoso. Tú que estás hablando de las oportunidades, ¿no? Hay que aprovecharlas siempre. Claro, y como el famoso libro de cómo aprender de cada cosa para vivir mejor. Así es, hay que rescatar, hay que aprender a rescatar de cada proyecto algo. Pero eso te lo da la madurez y la inteligencia emocional. Si no, si estás pensando en hacer, hacer el otro año que vendrá, no tienes el tiempo de recapacitar, De sacar lo positivo de cada cosa. Miguel, en los ratos libres, cuando no estás con todo el ajetreo de las grabaciones y de toda la vida profesional, por así decirlo, ¿qué hace Miguel en un rato libre? ¿Qué te gusta hacer? Me encanta quedarme en mi cama desparramado en pijama, que nadie me escriba, que nadie me hable. Tú sabes que me gusta mucho mi soledad, disfruto muchísimo mi soledad y el tiempo conmigo mismo, me encanta. Eso es algo muy interesante. Ahora vamos a conversar, pero no quiero irme de una rutina de día libre. Cuando ya me provoca pararme de la cama, si voy a salir, por ejemplo, para mí el almorzar solo es una bendición. A mí me encanta almorzar solo. Pero hace que sea bien pesado con las personas que me atienden y lo que me traen, porque toda mi vista está en ese ritual del almuerzo. Entonces, cuando yo me atiende mal a la gana o que ahí salgo como un pesado, ahí sí quedo pesado. Claro, porque tú no eres así. Y además he trabajado años en servicios a los aviones, entonces eso te vuelve también muy exigente. Me gusta ir al cine solo, sentarme en las últimas filas, comprar mi balde enorme de popcorn con mi gaseosa, subir las patas en el asiento delante, cosas que no se debería hacer. La otra vez entró el señor y me dijo, señor, por favor. Yo dije, qué vergüenza. Pensaba que nadie estaba mirando. no, pésimo. Está mal, no lo hagan, pero cuando no hay gente en el cine, todo está siendo observado. Y disfrutar una película, sí, me encanta. Esas cosas me gustan. Soy, mira, hago teatro y no soy de ir mucho al teatro. Muchos me dicen, pero qué, no vas al teatro. Le digo, me gusta hacer teatro, pero disfruto más ir al cine que ver teatro. Cuando voy al teatro es porque voy a ver la obra de algunos amigos que me dicen, Miguel, tienes que ver mi obra y por ellos lo hago. Y cuando estoy ahí lo disfruto. Sí lo disfrutas, porque no es que de repente como público. Aún cuando hay una obra que no conecto, yo la disfruto. trato de ver, no es que dicen, voy a ver esto y no me gustó. No, yo no, yo no. Yo trato de ver de dónde me agarro para ahí. Y no te pasa que de repente cuando estás del lado del público, claro, obviamente tratas de disfrutar, pero es inevitable que tengas que estar analizando inconscientemente cómo se pararon, lo que dijeron, si es que ensayaron bien. Siempre pasa. Siempre pasa. Es inevitable. O sea, los primeros 15 minutos estás pendiente de todo lo técnico de tus compañeros. Si después de esos 15 minutos yo me engancho con la obra, es que la obra me va a encantar. Pero si sigo pensando en que, uy, habló muy bajo, ¿qué dijo? Estás pensando en lo técnico, ¿cómo lo harías tú? Es que no me conecté con la obra, pero trato igual de disfrutarla y de verla. Me contabas hace un ratito que valoras mucho los tiempos cuando estás tú solo. Me encanta, me encanta. ¿Escuchas música? ¿Quieres escuchar música? Me encanta la música desde niño. O sea, yo he desarrollado mi oído, por eso te digo que me gusta como que cantar afinadito, hacer armonías. De hecho, una vez me tocó estar en un reality televisivo cantando también y la vida me fue preparando sin saberlo. O sea, a mí me ha gustado siempre grupos como Mosedades, Onda Ochentera, que hacen muchas armonías, juegos de voces. Me encanta. ¿Te gusta eso? Mira, qué interesante. Entonces yo tenía mi cassette, me compraron mi cassette. Harto pop o baladas en española. Siempre me ha gustado. Romántico entonces. Total, yo soy el más romántico de la vida aunque mis amigos y amigos dicen que parezco que soy de piedra. El último romántico, te voy a decir. Yo soy un señor romántico. Me encantan las baladas, me encanta. Cuando terminas una relación son bien bonitas porque sientes que todas las baladas te pegan, ¿no? Me estoy bañando, me estoy bañando y llorando. Todas hechas para ti. Eso me pasó, eso me pasó. Sí, me gusta, disfruto mucho la música. Siempre me acompaña. En algún momento del día, si me voy a bañar, pongo, ¿no? Alexa, ponte la canción. Me pone mi canción. O cuando hago teatro musical, que soy un señor teatro musical también, ¿no? O sea, descubro más compositores, aprendo más cosas. Me encanta empastar voces con mis compañeros. En el teatro musical, que dije que no me apasiona, lo disfruto, pero no es que me apasione, me da esta posibilidad, ¿no? De desarrollar ese lado. Yo creo que en otra vida hubiera sido, si hubiera tenido la capacidad vocal que tienes tú, Julio César, este, o como los cantantes, de hecho hubiera sido algo así como un Ricky Martin, así, de todas maneras. De repente en otra vida, ¿quién sabe? Lo hubiera disfrutado yo. Pero ¿sabes algo que es muy interesante de lo que mencionas del canto y de esta pasión que tienes por la música? Es porque, mi humilde opinión, es que cuando tú abres la boca, cuando tú cantas, ya sea con las armonías o con los timbres, con todo, eres auténtico. Porque le estás dando, o sea, estás ofreciendo al resto completamente tu ser. A mí me pasó que yo siempre me he escudado en un personaje para cantar. Cuando hago teatro musical, es un personaje el que canta. Pero cuando entro, tengo esta posibilidad de entrar a un programa de los sábados, que era un reality, y me hace encantar, me asusté la primera gala que me tocó porque dije, claro, yo no es un personaje. O sea, soy yo como Miguel ante el público y cualquier error o un gallazo o una desafinada con la orquesta en vivo va a quedar registrado por los siglos y los siglos en las plataformas. Entonces había una presión particular, pero también me ayudó a que la gente me conozca desde ese lado sensible. O sea, yo como actor, como sabía que no tenía la capacidad vocal que tenían mis compañeros, otros participantes que eran cantantes, en que me apoyaba en interpretar. Como actor que interpreto un texto. Entonces eso tenía, eso es lo que a mí me sostuvo todas las semanas de competencia. Y dime, ¿un actor sigue teniendo nervios antes de presentarse? Siempre, por supuesto, siempre. Y es bueno. Y es bueno cuando sabes manejarlos en una gasolina que te inyecte a hacerlo mejor. El problema es cuando esos nervios te cortan, ¿no? O sea, lo que has ensayado bien y te bajan. Quizá en el teatro te diría que me siento más seguro porque es mi hábitat habitual, ¿no? Entonces siempre tengo nervios, siempre siento que antes de entrar a escena la letra se me olvidó, aunque yo sé que la tengo, se me olvida. Y digo, ¿cómo era mi texto? Y ya me tocó entrar. Pero cuando respiras, fluye y viene todo. Entonces sería preocupante dejar de sentirlos. Sí, totalmente. Pero ya cuando he estado, por ejemplo, fuera del teatro, en otro tipo de competencias con la que te mencioné, era un hábitat diferente, ¿no? Entonces yo decía, yo decía, ¿para qué me metí acá? Claro, luego cuando cobraba decía, bueno, ya sé por qué me metí acá. Pero era bonito también quitarte esa coraza del personaje y mostrarte tú como eres, ¿no? También es bonito que la gente te conozca como persona, que es lo que hacemos en esta conversación, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Aparte que la profesión que haces de verdad que es admirable, para mí es admirable, es respetable, es digna de reconocimiento, de verdad que sí. Y Miguel, yo sé que, bueno, ahora nos has estado contando que tienes los pies bien puestos sobre la tierra, el tema del futuro, el tema del aquí y ahora, lo que tú vives todo. Pero igual te tengo que hacer una pregunta sobre algún sueño. Si tú tuvieras la oportunidad, por ejemplo, de decretar o de pedir al universo un deseo, no sé, para ti, de repente las cosas sean inalcanzables, sí o no, dependiendo de cada uno, ¿qué cosa sería lo que tú pedirías? Un deseo, cualquiera. Un deseo, uno o dos deseos. Ya, uno sería dinero para regalarle a cada persona cercana que tengo y que se desvive porque tienen que alquilar un cuarto, un alquiler y sé que eso emocionalmente les afecta y regalarle algo a cada uno para que tengan su vida resuelta, y poder apoyar también a gente que lo necesita, niños, inmigrantes, lo que fuera. No, por ahí va el tema del dinero. No para mí, sino para darle, por ejemplo, a mis papás una casa y que disfruten lo que se merecen que nunca tuvieron. O amigos que yo sé que la pasan mal y decir, ya, toma esto y vive tranquilo y vive feliz. Sería para ellos. Y la satisfacción para ti. Por ayudarlos. Claro. Eso sería para mí como que la tranquilidad de ellos va a ser también a mí me va a dar mucha paz, ¿no? Y eso sería muy bonito. Y lo segundo me gustaría y vuelvo al tema del canto. Creo que es algo que me hubiera gustado hacer, tener la capacidad vocal, las habilidades que a veces los dones que pone Dios en ti, ¿no? Si hubiera tenido esa capacidad, yo creo que me dedicaría al canto. Me dedicaría al canto. Me provocaría mucho transmitir a través de las canciones, este, de hecho yo tengo un complejo de jurado. Cuando paro en TikTok en las noches que en las noches es típico para entrar a tu celular y ver TikTok. Entonces veo y me coge de la voz de tal que voltearon la silla y me puedo escuchar todo. Y sí, a veces digo no, pero nada que ver, aquí le regalaron, pero desafino. O sea, hay una cosa como de cantante que me gustaría parar. Yo diría, yo esto lo haría así, yo esto lo contaría de esta manera. Entonces, Miguel, tenemos que, tienes que sacarte el clavo de todas maneras, tienes que hacerlo en esta vida, de todas maneras. Seguro. Un día haré un concierto, haré un, haré, todo el mundo me dice es un stand-up comedia. Mira, haz algo sobre todo tu época de la aviación, que tengo 80 mil anécdotas después de 11 años, todo lo que he visto y he callado, ¿no? Y no he callado también. Este, y juntarlo con algo musical, me encantaría. O sea, sí, lo voy a hacer en algún momento. No sé cuándo, ahorita no, pero sí, sí, sí lo voy a hacer de todas maneras. Estoy seguro que eso va a pasar. Si a mí la música me conecta mucho, me transmite mucho y este, hay una sensibilidad particular con la música. Hay una fibra que se toca, hay una fibra que se toca interna que es para que tú también puedas demostrar el resto. A mí una voz virtuosa no me, no me, no me atrapa. Me atrapa una voz bonita que me cuente, que me cuente, que yo entienda todo y que diga wow. Sí, eso. Claro, eso es cuando se canta con el alma, pues, ¿no? Así es, como debería ser. Mi estimado y querido Miguel, de verdad que estamos llegando un poquito a la parte final ya de esta entrevista, que el tiempo, conversar contigo, pues ha pasado volando, volando. Te agradezco muchísimo por estos minutos porque además para los seguidores y para mí, persona, has hecho conocer a un Miguel empático, a un Miguel solidario, a un Miguel jovial, con energías, que abraza la vida, que valora los momentos importantes y eso es lo más bonito de verdad. De verdad que me encantado, es un placer haberte conocido, espero que haya una próxima oportunidad para poder encontrarnos y yo creo que en una próxima entrevista ya estaremos hablando. Y cantamos. Ahí está, cantamos, ya, cantamos un piano, una guitarra y hacemos alguna jararita para que la gente pueda escuchar y gracias de verdad, gracias de verdad por haber compartido estos minutos. Yo, perdóname, feliz de haber conversado contigo, a tu equipo también, gracias, y yo siempre digo que lo más importante es que la gente nos conozca como personas, no como personajes, hablo desde la parte actoral, ¿no? Yo no pretendo ser ejemplo de nadie en la vida, no pretendo que la gente diga, ah, qué tipo tan simpático y tan encantador, no voy por la vida con esos sueños, ¿no? Trato de mostrarme como soy y si alguien puede tener, rescatar algo, según mi experiencia y vida, de los riesgos que tomé, los caminos que tomé o lo que honestamente he compartido contigo, eso es lo que podemos enseñar y ayudar a alguien a través quizá de una entrevista, de una tertulia, de una conversa bonita y que ha fluido. Por supuesto. Y por eso te lo agradezco, ¿no? Porque a veces no tenemos la oportunidad de hablar de cosas que no sean nuestros proyectos, sino de nosotros mismos. Y yo, feliz. Y creo de verdad que lo que compartes, enseñas, enseñas bastante. Qué bueno, así que, ¿dónde te encuentran, por favor, en las redes sociales para que te puedan seguir? En mi Instagram es Miguel Álvarez Ram, sin la L, Miguel Álvarez Ram, y síganme porque en verdad no sé si tengo un hacker, me está, no subo, hace dos años que no subo, pero más que un seguidor y me llega, pero bueno, esa es mi red. TikTok, a mí el TikTok me llega, lo disfruto, hago TikTok, pero no pido que me sigan. Lo hacemos la próxima, hacemos un video. Sí, es la siguiente, la siguiente para el TikTok. Pero nada, en Miguel Álvarez Ram publico sobre mí un día a día y también los proyectos teatrales o televisivos que tengo, así que ahí me pueden seguir. Eternamente agradecido, Miguel, un placer. Gracias, Gracias, gracias. Gracias.